HISTORIAS DE LAS ALMAS SIN RUMBO Estás escuchando... PIRINOLA Hola amigos de Pirinola Radio Esta noche, en las almas sin rumbo Rosdell nos relata una obra de Danafer La mujer del cuadro Disfrútenla Es un día nublado Las nubes grises tapan el sol En unas horas anochecerá Y ya quiero llegar a casa El autobús para en la estación más cercana a mi casa Y me bajo El camino es un recorrido corto Llego a mi residencia antes de la sieve En mano llevo mi pintura Busco las llaves Pero no las encuentro Así que toco la puerta Habi Me saluda la señora Norma a la firma en la entrada Hola Norma ¿Necesitas ayuda con eso? ¿Necesitas ayuda con eso? Pregunta ella Mientras mira mi mochila negra de materiales y alianzo Niego con la cabeza La residencia donde vivo desde hace tres meses Es una gran cazuna con estilo gótico Que parece salida de un libro de vampiros Norma me deja pasar Y subo las escaleras hacia mi habitación Al llegar al segundo piso En el pasillo Veo un espejo pequeño colgado Cerca de viejos cuadros y pinturas El miedo me invade Mi mente y cuerpo como un hechizo Ignoré el recuerdo del reflejo En el camino a la residencia Pero ahora La mujer del espejo me sonríe en la cabeza Sé que es mi imaginación Me recuerda Así que con un largo suspiro Incapaz de voltear Atravieso el pasillo Me pregunto Si algún día volveré a mirarme igual Llego a mi recámara Y esta vez encuentro las llaves Al entrar Asiento las cosas en el suelo Siempre me pareció Que este departamento Tenía ese toque Que te transportaba al pasado Algo atemporal No solo por los colores De las viejas paredes devastadas Y los techos enormes Sino que algo raro Habiendo las paredes Como un recuerdo viviendo Como si ellas Fueran el rollo de una película Que quisiera contar Una triste historia Me inunda la creatividad Me siento viva Como si tuviera la fuerza De retener cada momento Idea O sensación Y plasmarle en mis pinturas Alguien Llama a la puerta Me dirijo a abrir Y cuando lo abro No hay nadie Así que cierro con llave Y voy hacia mi habitación Estoy tan cansada No he dormido casi nada Desde hace una semana Así que no me cambio Y solo me tumbo en la cama El colchón suave me adormece Junto con las almohadas Después de un rato Mis ojos se cierran Continuará Historias de las almas sin rumbo Estás escuchando TIRINOLAN TIRINOLAN